Montes allá, con amigos cantar, los ojos ríen de amor, fuerzas para seguir, dulce descanso después, todo te muestra que te amo a Jesús, sol tras el llover, lo hace Él para ti, da el autor de todo que tiene, el don perfecto para ti, porque no fías en Él, ve cuánto hizo por ti, plena vida tendrás, si buscas hoy a Jesús, perdón también hallarás, trabajo que puedes hacer, lo más bello es que te ama Jesús, sol tras el llover, lo hace Él para ti, dador de todo que tiene, el don perfecto para ti, con amigos cantar, los ojos ríen de amor, fuerzas para seguir, dulce descanso después, todo te muestra que te ama Jesús, por muchas veces es que te ama Jesús, acabo de estar Yo 93 más grande de Dios,